Para el público Y creo que estoy enamorado Y siempre estoy pensando en ti Y me tienes como embrujado Y no sé qué has hecho de mí Y tu cariño sí ha acabado De tu moda del corazón Y en tus besos tú le has dado El veneno de tu amor Siento que te has adueñado Y de todo mi corazón Y más parece que me has dado El veneno de tu amor Y tu cariño sí ha acabado Incomodado el corazón Y en tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Camila Chuchicaja Camila Evangelista Papayrita Vamos Cecilia Camila Chuchicaja Elisa, Papacaja Nos vamos a acercar juntas Y arriba la familia Evangelista Ey, 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 ey Y somos los fieles del sabor Y ahora Willy producciones Hoy viene la mano con los fieles del sabor Y ahora están las chicas fieles Y ahora están las chicas fieles Y ahora están las chicas fieles Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Claro que sí, qué bonito Y creo que estoy enamorado Y siempre estoy pensando en ti Y me tienes como enrojado Y no sé qué has hecho de mí Y tu cariño sí ha acabado Como darlo el corazón Y en tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Vamos, rola, lázalo Vamos, arriba Y ahora está la familia Juvia La familia Juvia, saludo Siento que te has adueñado De todo mi corazón Y más parece que me has dado El veneno de tu amor Y tu cariño sí ha acabado Como darlo el corazón Y en tus besos tú me has dado Y el veneno de tu amor Y la mano salía hasta el mundo Baitando, la mano salía Y arriba, arriba, arriba Y ahora está el grupo más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? Ahí está el grupo más alegre Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar No me preguntes por qué sigo tomando Es que no quiero seguirla recordando A la mujer que tanto amé Y me dejó sin decir por qué Mi corazón herido Llorando está por ti Por haberte amado Y por volverte a ver Ya ves mujer y grata De lo que has hecho conmigo De trigo, mi copa Mi pobre vida se va acabando La vez mujer y grata De lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida se va acabando El nuevo Macaja Ahí está el gino que va a cagar Salud, salud, salud Y ahora están las familias Caruamaca Y ahora están los paisanos de Pulpito Y ahora están los hinches de Pulpito No me preguntes por qué sigo tomando Es que no quiero seguirla recordando No me preguntes por qué sigo tomando Es que no quiero seguirla recordando A la mujer que tanto amé Que me dejó sin decir por qué A la mujer que tanto amé Que me dejó sin decir por qué Corazón herido Llorando está por ti Por haberte amado Por volverte a ver Ya ves mujer y grata De lo que has hecho conmigo De trigo, mi copa Mi pobre vida se va acabando 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 Y porque estamos los fieles de sabor para ti Voy a José Robles Y vos puedas Eh, 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 eh Claro que sí Y arriba, arriba, salchego y tuna Arriba, tuna, arriba, tuna Y siempre en la mano con los fieles Claro que sí Ahí está el público ayudando también por supuesto Toda la salida gente maravillosa por supuesto De Santiago de Tuna Y arriba, arriba, salchego y tuna